de la unidad regional sur al doctor Miguel Ángel Díaz de 1985 en donde muchos grandes conocidos de la zona sur pero quiero decirles que en este momento ya se los acaba de decir el vicerito está en cambio y se afina en una comisión muy opuesta en donde cada uno del sindical ha hecho repercute precisamente en la estabilidad económica Hernández Padilla Aurora Guadalupe Leticia Bañuelos Armenta Manuela Medina Rivera Medrano Obeso